Desde el parqueo del Estadio Nacional, la Alcaldía de Managua y el Movimiento Deportivo Alexis Arguello realizaron la segunda edición en exhibición de autos, motos y caponeras modificadas a Huizotes 2022, un espectacular evento para el disfrute de las familias. Restitución de derechos al buen goce, restitución de derechos a la sana esparcimiento de todos los managuas. Hoy tenemos más de 30 clubes de motos y más de 20 clubes de autos que se han hecho presentes y también tenemos sonido, tenemos caponeras, tenemos muchachos que invierten gran cantidad de dinero para exhibir su auto, modificarlo y que la población tenga el gusto, tenga la posibilidad de verlos de manera gratuita, que puedan tomar fotos con ellos, sobre todo pues acelerando nuestras costumbres como son los aguizotes de más allá. Decenas de personas asistieron al evento totalmente gratis, donde apreciaron vehículos, motocicletas y caponeras con exuberantes modificaciones en el motor, carrocería y juegos de luces. Muy bueno la verdad, es un momento de pasar en familia, traer a los niños, es una oportunidad que se le da a los jóvenes, en vez de andar haciendo vagancias en la calle, lo pueden venir a aprovechar acá. Muy buena, hay muy buena seguridad, no se ha visto ningún tipo de pleito, todo es muy seguro y el evento está súper bien para los jóvenes, para que se vengan a distraer y vengan a compartir con su familia y porque ellos le meten una mano a su vehículo, a su carro y es mucho ingreso lo que ellos hacen para que haya un espectáculo muy bueno para la creación de niños, que hay niños también que vienen a disfrutar y las personas también que se vienen a distraer bastante. Este pasatiempo tiene gran demanda y cada día se unen a estas exhibiciones dueños de automotores que se sienten satisfechos al ver al público atraídos por las modificaciones a sus vehículos. En lo particular, yo me dedico a modificarla como si la ve, anda su pechera, sus luces, su accesorio, entonces de eso se trata, el club de nosotros de eso se trata, de modificaciones de tuning, entonces aquí estamos para competir, para exhibir y para lo que venga. Los invitamos pues a toda la población que vengan a presenciar este tipo de show que hacemos nosotros, es algo sano, recreativo, estamos tranquilos, relajados, las familias disfrutan y como mirar todo en tranquilidad. La exhibición contó con la presencia policial y bomberos para la seguridad de las familias. Para Multinoticias, Fátima López Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.